Amigos televidentes, y retornamos al contacto con nuestra compañera Joanely Lunkis, quien se encuentra en el Tribunal Supremo de Justicia. Adelante, Joanely. ...la transición a la democracia para establecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En fecha 5 de febrero de 2019, dictado por la Asamblea Nacional en desacato, por colidir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los términos ahí expresados. Igual declaró el asalto al Estado de Derecho y a todos los poderes públicos por parte de la Asamblea Nacional, órgano que se encuentra en desacato y cuyos actos son absolutamente nulos. Exhortó al Ministerio Público para que investigue penalmente la presunta materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos contemplados en la Constitución y en la ley. ...ratificó que cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de la responsabilidad que hubiera lugar. ...establecido con carácter vinculante que el desconocimiento individual o colectivo, de carácter interno o externo, de un proceso electoral convalidado expresamente con las decisiones de este Tribunal Supremo de Justicia, es un acto de fuerza contrario al ordenamiento jurídico y al derecho internacional público, ...nugatorio a las reglas del juego democrático y cuyo efecto objetivamente conlleva a la ruptura del orden constitucional y la paz social. ...en esta oportunidad, los miembros de la IRRITA Junta Directiva de la Asamblea Nacional en desacato han suscrito con fecha 13 de febrero de 2019 un acuerdo que autoriza el nombramiento para ejercer los cargos del órgano de intervención llamado Junta Administradora ADOC, que asuma las funciones de la Asamblea de Accionistas de PDB Holding, INC, proceder a designar a su Junta Directiva y en consecuencia nombrar a la Junta Directiva SIGGO Holding, INC y de la empresa SIGGO Petróleo Corporation y de PDBSA. Esta sala, en ejercicio de la jurisdicción constitucional, que le compete conforme a lo dispuesto en los artículos 335 y 336 de la Constitución, de la República Bolivariana de Venezuela y asumiendo la atribución de proteger y defender el Estado de Derecho y por ende a su población y los bienes patrimoniales muebles e inmuebles de la República, ubicados en el territorio nacional o en territorio extranjero, estima necesario hacer las siguientes precisiones. Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDBSA, es una empresa con rango constitucional que tiene a su cargo la actividad petrolera reservada al Estado, como se desprende de lo dispuesto en el capítulo 1 de la Constitución y de lo específicamente establecido en los artículos 302 y 303 de la misma. Dicha empresa, de acuerdo con lo señalado en el decreto número 2184, emanado del presidente de la República Bolivariana de Venezuela de entonces, Hugo Chávez Frías, publicado en la Gaceta Oficial número 37.588, de fecha 10 de diciembre de 2002, es una empresa estatal bajo la forma de Sociedad Anónima para cumplir y ejecutar la política que en materia de hidrocarburos dicte el Ejecutivo Nacional por órganos del entonces Ministerio de Energía, Minas y Minas, hoy Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería. En el híbrito acuerdo de la Asamblea Nacional en desacato, objeto del presente análisis, se observan 12 considerandos que preceden a 5 decisiones de la Asamblea Nacional en franco y contumaz desacato a todas las decisiones de esta sala como máxima instancia de la jurisdicción constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. La lectura de cada considerando revela, como ya se apuntó, que la Junta Directiva del Poder Legislativo Nacional se encuentra en desacato abierto, flagrante y contumaz, evidenciando intenciones golpistas, pues en similares circunstancias a las consideradas en el documento contentivo del golpe de Estado ocurrido el 12 de abril del 2002, véase entre otros el artículo 8 del documento en cuestión, transcrito en la sentencia número 6 del 8 de febrero de 2019 de esta sala, pretenden en esta oportunidad asaltar a PDVSA y sus empresas filiales bajo argumentos falaces, incongruentes y abiertamente reñidos con el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia para designar la Junta Directiva de la misma y de sus empresas filiales. Establecido lo anterior, esta sala constitucional observa que el acuerdo revisado y bajo el presente examen es nulo de nulidad absoluta y carente de efectos jurídicos por emanar de la Asamblea Nacional en desacato grávico tomás y por subsumirse en lo dispuesto en el artículo 138 de la Carta Magna vigente al darse la usurpación de funciones del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en aplicación del llamado Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 5 de febrero de 2019 ya declarado nulo e inexistente incurriendo en una intervención de la empresa del Estado de rango constitucional a la cual está reservada la industria, producción y comercialización de la actividad petrolera ingreso vital de la economía del país por lo que constituye dicho acuerdo una flagrante y grosera violación al texto constitucional y al sistema socioeconómico de la República constituye otro asalto al Estado de Derecho por parte de la Asamblea Nacional órgano que repetimos se encuentra en desacato y cuyos actos son absolutamente nulos pero específicamente consisten en el asalto a PDVSA empresa de eminente rango constitucional por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional contiene designaciones de autoridades a la Junta Directiva de PDVSA y de algunas de sus empresas filiales las cuales son nulas de nulidad absoluta asimismo quienes aparecen allí mencionados incurren en delitos de usurpación de funciones y otros delitos de acción pública consagrados en el ordenamiento jurídico penal venezolano relativos a la corrupción, delincuencia organizada y terrorismo entre otros esta sala constitucional evidencia la comisión de delitos de acción pública en razón de lo cual para el mantenimiento de la soberanía nacional la independencia del país y el resguardo del sistema socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela y en su totalidad el mantenimiento del orden social y constitucional esta sala constitucional estima necesario decretar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la ley orgánica que rige sus funciones medidas cautelares para preservar la tutela judicial efectiva y el debido proceso a que aluden los artículos 26 y 49 constitucionales por lo que se decide decretar lo siguiente primero prohibición de salida del país de los ciudadanos Simón Antunes Gustavo J. Velázquez Carlos José Balsa Ricardo Alfredo Prada David Smolansky Luisa Palacios Edgar Rincón Osvaldo Núñez Fernando Vera Helio Tortolero Andrés Padilla Ángel Olmeta Javier Troconis Rick Esed y Luis Puraneta segundo prohibición de enajenar y grabar bienes en su propiedad de los ciudadanos antes nombrados tercero bloqueo y movilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano de los prenombrados ciudadanos cuarto en razón de que las personas designadas ilegalmente para ocupar las directivas de PDVSA y sus filiales pueden ubicarse fuera del territorio nacional y se encuentran en estado de flagrancia continuada en la Comisión de Delitos de Acción Pública esta sala en ejercicio de la jurisdicción constitucional y vista la urgencia del caso exhorta la sala de casación penal de este alto tribunal para que inicie a la brevedad posible los trámites correspondientes para el traslado al territorio nacional de los ciudadanos Simón Antunes Gustavo J. Velázquez Carlos José Balsa Ricardo Alfredo Prada David Esmolansky Luisa Palacio Edgar Rincón Oswaldo Núñez Fernando Vera Elio Tortolero Andrés Padilla Ángel Olmeta Javier Troconi Rick Eser y Luis Arduaneta a los fines de su enjuiciamiento penal con la actuación del Ministerio Público Quinto insta al Poder Ejecutivo Nacional y a PDVSA a tomar las medidas necesarias para la protección de la actividad petrolera y para garantizar todas las operaciones vinculadas a su actividad incluyendo la comercialización de sus productos y derivados Es todo Muchas gracias Se retiran los miembros de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia agradeciendo a los medios de comunicación presentes Amigos televidentes escuchábamos parte del pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia información que por supuesto será detallada en las próximas emisiones de la noticia de la Sala Constitucional